¿Los aperitivos comerciales y salados, son sanos?. siempre solemos tomarlos en una reunión entre amigos, charlando con nuestra familia, viendo un partido, leyendo un libro, y aunque comerlos en algún momento no supone un problema, si lo es cuando lo hacemos casi diariamente. son los aperitivos comerciales, papas, chips, frutos secos tostados. una de las principales cuestiones a tener en cuenta de muchos de los aperitivos comerciales que existen a día de hoy en el mercado, es que uno de sus principales inconvenientes es su elevada cantidad calórica. por ejemplo, suelen contener entre aproximadamente 200 y 450 calorías por cada 100 gramos, provenientes en gran medida de grasas de cuya calidad y procedencia, a fin de cuentas, el consumidor no está debida y totalmente informado. entre otros aspectos, estos aperitivos suelen estar acompañados de una escasa presencia de minerales y vitaminas, ya que su materia prima original ha sido altamente manipulada y cuentan en sí con importantes cantidades de grasa. además, la gran mayoría de ellos contienen demasiado sodio, lo que los convierten en unos aperitivos algo más salados. también encontramos en ellos muchos aditivos, entre los que destaca el glutamato monosódico, E621, sobre el que ya te hablamos en el artículo la sopa de verduras, preparada o natural?, con todas estas cuestiones, y teniéndolas racionalmente en cuenta, aquellas personas que desean seguir una alimentación y una dieta sana y equilibrada deberían consumirlos ocasionalmente. si a eso le añadimos que padece obesidad, estreñimiento, diabetes o hipertensión, su consumo está totalmente contraindicado.